Pues sí, con la misma palabra que antes, es incómodo, es incómodo a veces porque cuando tienes la sensación de no estar haciendo nada al 100% está mal. Yo, por ejemplo, y esto es un tema muy personal, durante las primeras semanas del confinamiento fueron muy difíciles porque no parábamos de trabajar, no parar de trabajar es no parar de trabajar y sin embargo estabas todo el día en casa con mi mujer, con mis hijos al lado y yo tenía la sensación, digo, no estoy ahí, estoy en casa, estoy de cuerpo presente pero de mente ausente. Y esa parte más personal es la que hay veces que te preocupa y compaginarlo a veces es difícil, no voy a engañar, yo siempre digo que estoy encantado de emprender, volvería a hacerlo, no creo que vuelva a trabajar, aunque esto se fuera al garete que no se va a ir, no trabajaría como hacía antes, creo que montaría otro proyecto, pero es complicado, es complicado y es incómodo. Entonces, te tiene que gustar esa incomodidad y al gestionarlo a veces es tan fácil como, y a mí me cuesta hacerlo pero estoy intentando, es dejar el móvil, es decir, si estoy a una cosa, estoy a una cosa y si estoy a otra cosa, estoy a otra cosa, es enfocar. El momento en que estás, enfocar, pero sí que es verdad que hay veces que se hace complicado cuando ha habido momentos de crisis, que bueno, había que gestionar muchas cosas, había mucha incertidumbre, la sigue habiendo y la va a seguir abriendo siempre en este mundo digital, pero bueno, sí que son momentos en los que te pones un poco a prueba. Eso es complicado, es complicado. ¿Tú sigues algo en plan, me pongo horarios y me pongo límites o has tenido algún aprendizaje a ese respecto? Sí, trato de ponerlos, sí, trato de ponerlos. Sí, yo creo que es importante además, ponerte ciertas barreras, es decir, cuando estás a estar con tus hijos, intentar no estar a otras cosas. Cuando es fin de semana y voy con la familia o con los amigos, pues estamos a eso, no estamos a atender a otras cosas. Luego hay veces que tienes momentos en los que te saltas tus propias normas, pero sí que creo que es importante ponerlas, es importante ponerlas.